La inclusión es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas. Y hoy conoceremos unos calidosos que le apuestan a un increíble proyecto de inclusión laboral. Ellos también tienen derecho de soñar. Tenemos que nosotros, los padres y los adultos que estamos alrededor de ellos, saberles interpretar. Ellos expresan sus emociones y ellos no deben dejar de soñar y expresar lo que quieren. ASOPA NID, Asociación de Padres y Amigos de Niños con Síndrome de Down, es un centro de educación especial para la inclusión social de personas con capacidades cognitivas especiales. Sentidos, Arte y Sabor es un emprendimiento de la Fundación que busca crear oportunidades en el mundo laboral para personas con síndrome de Down o con discapacidad cognitiva leve y moderada. El propósito de este emprendimiento es trabajar con miras a la inclusión laboral de nuestros chicos. Lo realizamos desde el año 2018 en vista de tantas dificultades que hay para encontrar una empresa, un espacio donde nos dejen hacer como el ejercicio con ellos, de enseñarles a trabajar en las ventas, en la atención al público, en este tipo de ventas de alimentos y de comidas rápidas. Ya lo que tú ves allí es como ya el fruto de lo que venimos avanzando con el tema de la inclusión laboral de los chicos. De hecho tenemos una de las chicas que es la que atiende allí, que ella ese es su proyecto, ella trabaja allí con nosotros. Ellos son niños pero ya mayores. Ellos son personas adultas que están en un proceso, están aprendiendo la paranadería para un futuro, tener una experiencia, tener con qué valerse. El día de hoy estamos elaborando pan cacho. Yo quiero que ustedes hagan sus panes como siempre lo han hecho. A ver Dylan, el corte que le hacemos aquí es para abrir el pan, para hacer las orejitas. Nosotros hacemos las orejitas, estiramos, enrollamos y lo que termina la puntita es para debajo. Eso es lo que ponemos en la lata. Si velo pequeñito y mire cómo crece. Esa es una delicia de pan. Aquí todo el pan que hacemos es con mucho amor y mucho cariño porque ellos trabajan muy bonito. La Fundación Azopanit realiza procesos y crea oportunidades dentro del arte, la pintura, la danza, el canto y la gastronomía desde el 2018. Cuando llega un estudiante, nosotros lo valoramos, lo vamos observando por mucho tiempo y vamos como perfilando, vamos mirando, explorando sus habilidades, afianzándole todo lo que ellos pueden hacer y sobre todo creyendo mucho en ellos. Bueno, en Azopanit manejamos básicamente dos tipos de clase. Hacemos repetición de patrones rítmicos y también cantamos y hacemos ejercicios de percusión corporal. La práctica musical hace que diferentes habilidades en las que uno tenga falencia o tenga fortaleza se desarrollen mejor. Yo he aprendido a tocar el piano, a cantar. Todos mis compañeros dicen que yo acá canto muy bonito. Y lo mejor que tiene mi colegio son todos mis compañeros que los quiero mucho. Juliana Tavares tiene 27 años ya. Actualmente está fortaleciendo sus competencias laborales y con ella pues se centró el proyecto de vida en la pintura. Nosotros tenemos que, junto con todo el equipo interdisciplinar, trabajar el ser, la autoestima, trabajar todas esas competencias básicas y laborales. Este mismo es que están en mi mamá, mi hija mamén de madrón. Y aquí uno de mis dibujos. Yo quiero poner también una panería allá por la casa, quiero vender todo. Cocinando a ciento panes, burritos, jugos, café, hago un incidio donde me llaman, de todo. Cuando ya un estudiante llega a ese punto de estar en punto de atención en el ropero, o bien sea en sentidos, arte y sabor, ya el estudiante tiene un empoderamiento total. Ya tiene un manejo de cosas donde él puede sentirse útil para la sociedad, para su familia, para él mismo. Desde allí uno ve la transformación en ellos. Pero ¿cómo la empezamos? Creyendo en ellos.